José, por detrás ¿Doblete? ¡Oh! ¡Ese se ha ido! ¡Muy bien! Bueno pues, hemos cubrado los dos pajaretes ¡Ah sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde está el pájaro? ¡Muy bien! ¡Muy bien las perras! ¡Venga al puesto! ¡Vamos mi niña! ¡Venga, cóbralo! ¡Vamos! 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 Muy bien Vamos gorda Vamos al puesto Venga Cobra gana Cobra gana Nana Muy bien Aquí, aquí Venga, vamos por otro Venga, ven Venga Bueno, tenemos que cobrar Vamos por otro Venga Y yo encima Encima, encima Venga Aquí, aquí, aquí ¿Y yo? ¿Qué pedazo de charlo, loco? La virgen que paja raco ¿Qué animalito, eh? Digo, animalito Ahí ha enganchado uno Le he hecho una pelota Vamos, Danavin Bueno, señores Pues Estamos concluyendo ya El cuarto o el quinto día de caza Solo hemos podido cazar dos El otro, la lluvia No ha impedido Como veis, hace un aire terrible Hoy hemos tirado algunos pájaros He estado bastante, bastante fallón Tenía por ahí una caja de plato Que digo, esta la voy a gastar yo Y en cuanto al cambio de cartucho Pues he notado la diferencia Porque no me echó a él No es que les diese y se fuesen heridos Sino que simplemente no les daba No le tengo yo cogido la distancia a ese cartucho Así que hoy estoy tirando con plomo 8 Benelli Choque de cuatro estrellas Y como veréis en el vídeo Pues El primer día que se ven Algunos banditos Que se empiezan a ver Algo de chorreo Y bueno, esto por lo menos Nos da esperanza Para la semana Estamos hoy a martes Nos queda hasta el lunes que viene Y Y bueno, esperemos que Que los días acompañen mejor de tiempo Porque con el aire La verdad es que a primera hora El pájaro no se movía Estábamos rodeados No paraban de escucharse chi-chi Pero no se movía ni uno Hasta que luego acalmó un poco el aire Y han empezado a moverse Dano ya ha sido el primer día Que le hemos tenido a estar en el puesto Bastante nerviosa Al final se ha portado bien Y nada Tenemos dos pájaros perdidos Que han caído un poco lejos Vamos Si nos damos una vuelta Los vemos Recogemos los cartuchos Y nos vamos Para la casa a descansar No sé si esta tarde Nos pondremos un rato Pero La mañana ya Ya cumplió Así que os dejo con el vídeo Y espero que os gusten Algunos lanzas que he grabado